El arzobispo de Managua aseguró que el padre Jarvin Padilla se mantendrá al margen de su parroquia en Masaya, mientras bajan las tensiones políticas en esa zona. Descartó que el sacerdote se ha enviado fuera de Nicaragua. En este momento, como vive un momento muy tenso, y también hemos platicado con él que descanse un tiempito, para luego en el momento ya adecuado, hablando con él, nombrarlo como nuevo parroco. ¿Él sigue entonces siendo parroco de la iglesia de San Juan? No, no, él dijo que mejor la nicaragua más adelante, un sacerdote, pues lo hemos platicado, y a él pues lo vamos a nombrar en otra parroquia más adelante. ¿Se habló de que lo iban a sacar del país, Cardenal? ¿Es esto posible? Son solamente los chismes y las bolas que producimos en Nicaragua. Yo creo que nosotros, ningún sacerdote está pensando en salir del país para exiliarse, sino que todos estamos aquí al pie del cañón en nuestras parroquias. Cardenal, aprovechando su presencia, recientemente se conoció la cancelación de personería jurídica de las misioneras de la caridad, que estaban asociadas a la madre Teresa de Calcuta. ¿Qué información tienen al respecto? ¿Ellos tenían algún problema legal para su funcionamiento? Casalmente estuve platicando con la hermana, pero me decían, no me hablaron de cancelación, sino que como que están haciendo un análisis de la posibilidad, pero no me han comunicado nada al respecto, solamente me dijeron que se les había comunicado que estaban haciendo todo un análisis del trabajo que se realiza, o más bien de los bienes que están, a lo mejor que administran, pero que en cancelación todavía no se habla. Por lo menos no me dijeron eso ya me. Estas declaraciones del arzobispo fueron brindadas previo a la presentación de los símbolos, himnos y oración del Congreso Nacional Misionero en honor a la Virgen de Fátima. Y se escogió el logo presentado por las dioses de Granada, el himno también presentado por las dioses de Granada, y la oración presentada por las dioses de Managua. Tal de que haya sido la conferencia episcopal, pues a través de la comisión de liturgia y catequesis que preside el Monseñor Jorge, que en este día, la fiesta de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, se pudiese hacer el lanzamiento oficial de esos tres signos, que van a ser parte del Congreso Mariano, con el cual prácticamente se cierra la visita de la imagen de Nuestra Señora de Fátima, que por más de 30 meses ha visitado toda la provincia eclesiástica. ¿Qué significa para la arquidiócesis este Congreso, Cardenal? Bueno, en primer lugar, un servicio. La conferencia episcopal pidió a la arquidiócesis de Managua, a través de mi persona, este servicio de preparar la clasura del Congreso, tal de que en eso estamos trabajando. Hay una comisión que preside el Padre Guanérgen, y otro grupo de sacerdotes, una vez, perdón, como unas 12 comisiones, para que sea un acto bonito, hermoso, porque no es todos los años que se hace esta peregrinación de la Virgen. Marcos Medina, Noticias 12.